Hola, hola amigos. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos. Hoy es lunes, día de subasta pública. Y a ver, ahora les voy a hacer un examen a ustedes. ¿En dónde? Sí, en Armor, Oklahoma. Amigos, ya vamos llegando aquí a la subasta pública de Armor, Oklahoma. Ahí está la temperatura, miren, 105 grados. Son las 6.52 de la tarde. Esta subasta empieza a las 7. Como pueden ver, ya hay carritos por ahí. Ahí está, miren. Estas son subastas viejitas, amigos. Miren, ya casi ni se ve el rótulo, pero ahí está. Todos los lunes a las 7 de la tarde o de la noche. Y por si no le entendió aquel rótulo, aquí está otro, miren. Más claro ni el agua. ¡Guguele, guguele! ¡Vámonos! Ahora sí vengo con zapatos altos. Para todos ustedes, que mal pagan. Aunque mal paguen, pero a petición de ustedes, en taconada. Por ahí dicen que, ay, que no puede caminar en tacones. Parece que andan espinadas. Pues miren, y en las piedras, ¿ve? Hasta les echo un mailecito si quieren. Sí, es la entrada aquí de la subasta, miren. Ya está la gente esperando. Vamos a saludar a uno de tu amigo que tenemos por acá. El gritador número uno de todo Oklahoma. Aquí. Todo. Para si trae hambre. Y está muy rica la comida, la verdad. Como hamburguesas, nachos. Miren. Agua, limonadas, tacos. Ay, que rica se ve la limonada. Bien deliciosa. Ahorita vamos a pedir una limonada. Cuando ustedes vengan a esta subasta pública, lo primero que tienen que hacer es registrarse en la oficina. Ya después va y mira los carros que quiere ir a ver. Por eso, véngase con tiempo para que se registre y pueda ver lo que va a pasar en la línea. Esta es la oficina, miren. Aquí usted viene y se registra. En esta subasta, usted no ocupa depósito para registrarse. Lo único que necesita es una ID. Y estas son las reglas de la subasta, miren. Pero en casi todas las subastas, más bien en todas las que he ido, ocupa dejar un depósito. En esta subasta de Armor, aquí está la dirección. Usted no ocupa dejar ningún depósito. Ahora sí, vamos a ver lo que va a salir a la venta en esta subasta pública. Vamos a ver qué es lo que usted puede conseguir aquí. Acuérdese que todos los días es diferente. Hoy nada más es como cualquier otro día, pero siempre pasan carros diferentes. No siempre es lo mismo. Otra cosa muy importante, amigos, que también ustedes, si quieren venir a vender un carro, también lo pueden traer a vender. Pueden comprar y pueden traer sus carros a vender. Aquí hay mucha gente del público que viene a traer sus carros a vender. No nada más los dealers. Miren, así como está. $3,400 va. La puesta más alta de esa que pasó llegó a $3,400. Y quieren un poquito más. No se vendió, pero pues está bien a ese precio. $6,600 dólares. Vendido por $600 dólares. Miren, en luz roja. Ahí está la luz. Aquel BMW que está allá. Por $600 dólares se vendió. Miren esta, qué bonita. Esta es una Chevy. Es una 2007, tiene 207,000 mías. $3,500 dólares. 3,100, 3,000 2,500, got it 6,7 3,100, got it 3,100, got it 3,100, $3,000 31, got it Now 32, 30 going up Now 33 sir 3,300 Now 4 Now 50 Now 36, now 50 Now 36, now 50 Now 50 37, 50 Now 37, 50 Now 37, 50 Ya no quiso 3,700 el compa 3,700, got it 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 Todavía estamos con la Chevy 3,900, $4,000 Vendida por $4,000 La Chevy blanca que pasó Creo que para el precio estuvo muy bien Vamos a verla como se ve por dentro Y vamos a prenderla Así se ve, miren Se me hace muy bueno el precio Está bonita, miren Vamos a ver como prende Se escucha bien No le siento el aire Ahí está Bueno amigos, seguimos viendo De una vez les voy a enseñar el BMW Que se fue en $600 Que acaba de pasar Miren por $600 Se ve bien, ¿verdad? Está enterito Trae su quemacocos Ya van a ser las 8 La subasta empezó a las 7 Y todavía están entrando carros para la venta Miren esos que están ahí Son los carros que están entrando Muchas veces los traeré el público O también dealers Pero más que todo esto Los traen el público Porque los dealers ya los vinieron a dejar temprano Amigos Aquí en la subasta pública de Armor Me he encontrado mucha gente Muy bonita Construyendo a mi amiga Ella viene de Dallas ¿Cómo te llamas? Ana Ana Viene de Dallas Gracias a los videos, amigos Sí sirven los videos Y aunque no compren nada hoy Sigan viniendo Porque siempre cae algo ¿Quieren mandar saludos? Saludos a todos de Dallas Dos mil doscientos este, amigos Miren Enterito Vendido por dos mil doscientos Ese que pasó Dos mil doscientos cincuenta Se vendió en tres mil Esa que pasó, amigos La negra Dos mil doscientos cincuenta Dos mil doscientos cincuenta Y cuatro mil millas Nissan Altima Luz verde Dos mil diecinueve, amigos Dos mil doscientos cincuenta La expedición Límite expedición Vendido por dos mil doscientos cincuenta Vendido por dos mil doscientos cincuenta Vendido por dos mil doscientos cincuenta Esa Ford Expedition Límite que pasó Dos mil diecinueve YouTube videos If you look at Juliana Cuenanos You'll see A Hardcore Car Auction On YouTube video And you'll see yourself On the YouTube video YouTube And TikTok And all sorts of stuff Anyway You put it on there And it's on there forever It's quite a deal You should look at Juliana Quinones Quinones Yes Juliana Quinones You've got to look it up On YouTube Thank you Okay O seven miles here Six hundred dollars Miren que bonita se ve De aquí arriba Forty seven Forty eight Cientos Forty seven Dollar Forty eight Cuatro mil ochocientos Forty seven Dollar Forty eight Hundred Call Forty seven Vendida por cuatro mil setecientos Ahí va miren Que bonita esta Que el color Nissan Sentra miren Vendido por trescientos cincuenta Mil cuatrocientos Eso que vaya amigos Tiene una dos mil siete Mira Vendida por dos mil cuatrocientos Miren En luz verde Vendido por mil cuatrocientos Amigos Es un dos mil once Enterito Un Buick Este es un año dos mil doce Dice Vendida por dos mil En luz verde Miren Cinco mil seiscientos Va $5,700 la apuesta más alta quiere un poquito más no la ha vendido, es un 2012 que bonito está, Mercedes, uy que anda haciendo aquí perdido ese Mercedes, Luis verde, seguimos con el Mercedes vendido por $7,500 el Mercedes, miren esto, vamos a verlo 2013 del año, 209 mil millas, es una sierra, el aire si está frío, el interior está muy bonita DOWN 2, $7,200, $7,600 simb�, si está envidido $7,300 gm, si está envidido ¡Suscríbete al canal! 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 este es un año 2019 es luz verde amigos vendida por $15,100 este es un carrito amigos un Chevy Malibu 2015 131,000 millas 3,100 got it now 32 now 3 now 4 34 you're out Jose $3,400 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 take it away get it forward to buy $3,400 get it get in $3,300 $3,350 $3,350 $3,300 $3,300 get it go there go there ¡Quince! ¡Qué bonita! ¡Uy, qué bonita está! ¡Es una Suburban! ¡Qué bonita está! ¡Bien bonita! ¡Bien! ¡Bien! ¡13, 1! ¡Bien! ¡Bien, I got 13, 1! ¡Bien, you're right! ¡13, 2! ¡No, 13, 3! ¡13, 4! ¡Now, 13, 5! ¡13, 5! ¡You need to get 5 to about 13, 5! ¡Now, 13, 6! ¡13, 6! ¡13, 7! ¡13, 8! ¡13, 8! ¡9, 9! ¡9, 9! ¡13, 9! ¡13, 9! ¡Bien bonita, 900! ¡Bien got it! ¡Now, $14,000! ¡$14,000! idea de 14 i want 14 want man will be one 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 fourteen thousand dollar for day one now two fourteen three divided a two hundred fourteen one day i am 224 t-day five of a team hundred fourteen two fifty four d ten fifty that's elicum fourteen to fourteen two and a half now fourteen three fourteen 3, 2, 3, 4, 3, now 50, 14, 3, 50, 14, 3, 50, 14, 3, 14, 3, now 14, 4, 14, 4, got it, now 50, 14, 4, 50, 14, 4, 50, 14, 4, 50, now 5, 14, 5, 2, 1, 8, 500, got it, now 50, 14, 5, 15, you need to get 14, 5, 14, 5, 1, half, 1, half, 14, 5, 50, anybody else? 14, now 14, 6, 14, 65, but a bit 600, got it, now 50, 14, 650, sold it, 14,600 dollars. Estuvo bueno el pleito, amigos, 14,600, pero estaba a buen precio. Este es un 2008, Lexus, luz verde, supuestamente que en luz verde le garantizan todo, ya saben. O sea que dicen que está bueno pues, el que lo anda vendiendo, garantiza que anda al 100. Vendido por 1,800, esta es una minivan. Es la Odyssey. 1,100. Ok, miren, este es un año 2000, pero le cambiaron la transmisión hace dos años. O sea que tiene transmisión prácticamente que nueva porque se la acaban de cambiar. No le sirve el aire. Vamos a ver qué compró y a ver en qué le podemos ayudar. qué tal qué tal ya la manejo que lucera luz verde bueno y si la manejo y todo bien está bonita verdad miren amigos qué gusto que se pudo comprar aquí en la subasta dice que ya la manejo y que está todo al 100 y está bien enterita bien bonita mira la de aquí enfrente y le sirve el aire le jala el aire todo le funciona y ahora está por 474 mil 4900 4900 y algo no pues está bien está bonita está muy bonita la verdad que sí está bien si como dice usted pues de eso se trata los vídeos de que la gente los ilustra mucho bien para muchos que no saben o especialmente ya puro dealer si eso les dije en el último vídeo de aquí que ya no hay subastas públicas que son públicos son los de la ciudad que todos están chocados y borrachos y de todo lo que agarran pues qué bueno que les la verdad que a mí me da gusto que viene gente de otro lado porque estas subastas es lo que ocupan también gente y la gente no sabe no me envía por mil 900 es de misa es una 2014 tajo 5400 luz verde amigos vendría por 6 mil atajo que pasó bueno amigos ya con esta me despido espero que les haya gustado mucho el video de esta noche no olvide compartirle al compadre suscribirse y regalarme una manita nos vemos hasta la próxima